Como Daniel Yesid Figueredo Hernández fue identificado el joven asesinado en la avenida principal de Los Patios en el sector de Pizarreal frente a la iglesia San Vicente de Paúl. Según testigos, el muchacho estaba con otro sentado en la banca saliendo de la cancha y llegaron dos hombres en una moto azul biwis, se pararon y comenzaron a disparar. Fue como unos seis tiros, el muchacho alcanzó a correr y pasó la avenida y mientras corrió un tiro le dio en la espalda, es lo que afirman los testigos del hecho. Las autoridades indicaron que la víctima tenía nueve días de haber salido de la cárcel. Dos delincuentes aprovecharon la interrupción del fluido eléctrico en Aguachica Cesar del pasado sábado para acabar con la vida de dos vigilantes comunitarios en el barrio Nuevo Amanecer. Las víctimas fueron identificadas como John Jairo San Juan Guerrero y Juan Evangelista Mosquera, quienes fueron atacados con arma de fuego. John falleció al instante, mientras que Juan fue remitido con urgencia a un centro asistencial y murió cuando recibía atención médica. El gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, asistió al encuentro de gobernadores con el presidente Gustavo Petro para abordar temas prioritarios de la región. Según el mandatario, ratificó su voluntad de seguir avanzando articuladamente en temas estratégicos para la región como las vías, los megacolegios y la frontera, temas que generen productividad, desarrollo y paz para Norte de Santander.